Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, vamos a ver hoy un método que os va a dar hasta $1,500 al mes con una fuente de tráfico gratuita y abundante, público anglo, se puede aplicar al público hispano, pero ya va a bajar muchísimo el ingreso, pero bastante, no sé si llegará a los $100 o $200 al mes, con el anglo sí que llegas a más, aunque también la puedes poner al público hispano. Es un poco Black Hat, un poquito Black Hat, así que atentos con lo que vamos a hacer hoy con este vídeo, esta estrategia que os va a dar estos dineritos cada mes. Te lo voy a explicar todo, no te preocupes, es súper sencillo, increíblemente sencillo, no vas a creer lo fácil que es, pero es un pelín Black Hatero. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos tutoriales y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con la gente que realmente te importa y guárdalo en tu lista de reproducción favorita para que lo tengas siempre a la mano. Y sin más dilación, vamos a ver este súper sencillo método, de verdad es tan fácil, es un poco blajatero, claro, pero es muy sencillo que te puede dar hasta 1.500 dólares al mes. Vas a necesitar para esta oferta una red de CPA, desde luego, para promocionar tu oferta y un correo limpio. Te sugiero que tengas un correo limpio para aplicar la oferta como Dios manda. Vamos a ello. Lo primero, vamos a centrarnos, y aquí viene la parte Black Hat, vamos a centrarnos en ofertas de trabajo. Vas a ir a una red de tráfico para ofertas de trabajo. Para efectos de este ejemplo, voy a buscar en Offer Vault, y no te preocupes que abajo te voy a dejar todos los enlaces. Y vamos a buscar Job Search. Job Search o Jobs o como sea. Mira, solo hay uno, Sonic Job Search. Vamos a quitar el Search, a ver si encontramos ahí. Aquí tenemos bastantes, mira. Home Jobs, Home Jobs, Home Jobs, bla, 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 bla. Un montón de Home Jobs. Vamos a ver las Networks, Guru Media. Todas son de Guru Media. Debe haber más redes, hay un montón. Fíjate que hay muchísimos. Me voy a ir al número 2. Pero ya sabemos que en Guru Media hay un montón. Envius, Pointleaf, Cold Traffic, Max Pounty, Traffic Ventures, bla, 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 bla. Para efectos del ejercicio, voy a trabajar con Max Pounty, ya sea LinkedIn Jobs o DoorDash Driver Acquisition. Cualquiera de las dos pagan súper bien. Como ves, estas pagan bastante, bastante bien, porque son ofertas de trabajo que siempre se pagan bien. Smart Ads, Finamedia, City Ads, más de Max Pounty, Max Pounty. City, Envius, Revenue, más redes. Me voy a ir a Max Pounty. Esto es Max Pounty. Te das de alta en esta red. Esta red no es para novatos. Te van a pedir pruebas de pago si aún no estás. Te van a hacer entrevista. Así que, si puedes, entra a otro tipo de redes. Ya has visto que hay más. Está Envius, está City Ads, está Revenue Ads, Está Point Click Track, hay más, Pina Media. Y si le doy clic, vas a encontrar más ofertas de trabajo. Market Call, Ensign Digital, AdShot, Dinewing Media, en fin, hay más. Hay más, así que no te cierres a que sea solamente Max Pounty. Yo, como ya estoy en Max Pounty, pues me es fácil ir para allá. Esto es Max Pounty. Es mi cuenta de Max Pounty y voy a buscar una campaña. Y vamos a poner aquí, Job, sin más. Mira, esta es buena. También Targeted Career. Pero vamos a ver una. Aquí está el de Lordash, el que teníamos ahí. Ser Jobs Online. Este también está muy bien. Este paga por leads. Mira, 1.20 por lead. No pasa nada. A mí no me importa. American Career. LinkedIn Jobs. Este paga 44 por lead. Y el EPF es muy bueno. Entonces, esta está bastante bien. Deja de hacer contextual, mobile, native y display. Nosotros no vamos a hacer ninguna de estas. Vamos a buscar que nos deje hacer, que nos deje hacer email. Porque nos vamos a centrar en el email. Que deje todo, pero también email. A ver si encontramos algo. Y con solo email tenemos únicamente estas tres. No pasa nada. Mira, tenemos 3.50 por lead, 3.40 por lead o 15 por lead. Y todo el EPF está arriba de 35. Lo cual está muy bien. Está genial. Vale. Pues vamos a centrarnos en cualquiera de ellas. Míralas. Está muy bien. O si quieres, puedes hacer las tres. Eso ya igual. Ya tenemos esta. Simplemente tenemos que coger la URL. La primera, por ejemplo. No vamos a ser exquisitos. Esta. Le damos clic. Y aquí nos dice que construyamos el enlace. Clic. Y le voy a decir que va a ser email. Y vamos a decirle que sea un rolling. Es decir, un enlace directo. Lo vamos a copiar. Y lo vamos a poner en un blog de notas. Lo pegamos ahí. Y esta va a ser nuestra oferta de trabajo a promover. Ya la tenemos. Nos vamos a hacer un Gmail específico para esta oferta. Para hacer un Gmail solo para esta oferta. Yo ya me lo hice. Tú te lo haces. Yo ya la tengo preparada. Ahora te diré cómo funciona. Y nos vamos a ir a la fuente de tráfico. Y aquí es donde te vas a reír. Y vas a decir, qué maquiavélica que es la romerito. Porque esto es Black Hat en estado puro. Black Hat en estado puro, señores. Vamos ahí. La fuente de tráfico va a ser Craigslist. O el tablón de anuncios que esté en tu ciudad. Que se parezca lo más posible a Craigslist. Craigslist está en un montón de países. Inclusive en México. Por lo tanto, sí que puedes aplicarlo para público hispano. Pero no resulta como con el público anglo. Que está súper fuerte. Atento. Porque no es lo que te imaginas. Vamos a Craigslist. Voy a poner yo aquí Craigslist. Y en Craigslist me va a aparecer un montón. ¿Ves? Craigslist. Cities. Mira, está España. Voy a abrirlo. Y ahora te mostraré España. Seattle, Estados Unidos, New York, Los Ángeles. Craigslist. Apps. Bla, 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 bla. Voy a poner yo, para ejemplo, España. Luego me voy a ir a Seattle. Y luego voy a abrir otra. Esto es para España. Y me pone Alicante, Baleares, Barcelona, bla, bla, bla. Y esto es Seattle. Como ves, hay muchísimo más opciones aquí que acá. Vamos a suponer que vamos a elegir Madrid. Y pongo Madrid porque es una ciudad grande. Y esto es Madrid. ¿Ves? Y luego aquí dice Trabajo. Atento porque no es esto. Atento. Y aquí, atento. Nos vamos a ir hasta el final. Y en el final, ves que dice Curros, Curriculums. Nosotros, que somos blajateros, vamos a dar clic en Curriculums. Clic en Curriculums. Atento. Esta gente está buscando trabajo. Esa gente busca trabajo. ¿Ves por dónde voy? ¿Ya me has leído el pensamiento? Nosotros tenemos una oferta de trabajo. No es una oferta de trabajo propiamente dicha. Pero aquí, ellos pueden conseguir trabajo. Trabajo, público anglo, porque no sé si esta oferta que he elegido aleatoriamente está para el público en español. Si tú quieres hacer para público hispano, tienes que buscar ofertas para público hispano. En LinkedIn tendrás para todos los idiomas, para todos los países. Bueno, vamos a la fuente de tráfico. Ya tengo esto. Si yo le doy clic a cualquiera de estos resultados, mira lo que me dice. Pocos resultados locales. Hay una lista de cercanas. Esto está bien. Aquí es Barcelona y Granada. Bueno, da igual. Le voy a dar esta. English Student Seeking. Clic. Y me va a poner los datos del estudiante. English bla bla bla. English Student por bla bla bla. Si yo le doy clic a responder, me van a aparecer los datos personales de esta persona. ¿Qué voy a hacer? Pues muy sencillo. En una hoja Excel o en un blog de notas, como tú te sientas cómodo, vas a poner tres columnas. Nombre, si lo tiene. Teléfono, que lo pondrán. E-mail, que lo pondrán. Y lo que tú vas a hacer es una lista con estos datos. Y les vas a enviar por correo a ellos, desde el correo Gmail que has preparado, les vas a enviar el correo, diciéndoles que tú tienes una oferta de trabajo, que si pueden empezar a trabajar. Que cuál es su disponibilidad, que te envíen el currículum, lo que tú quieras. Vas a ponerles lo que tú quieras. Y te van a responder. Te van a responder porque están buscando trabajo. Y cuando te respondan, tú vas a tener preparado el autor respondedor con esta bonita oferta. Y ellos van a ir porque están buscando trabajo. Y tú vas a convertir y vas a ganar dinero. Sencillo. ¿Qué te parece? ¿Qué vas a hacer? Pues a trabajar. Pues vas a tener que estar capturando manualmente esto. Si yo le doy clic a responder, voy y vas a ver lo que va a pasar. Te va a poner que rellenes el captcha porque son datos muy sensibles. Vamos a quitar los camioncitos de aquí. Un camión, un camión, un camión. Y yo, está bien ahí. Más camioncitos. Cuando me piden más, yo creo que lo he hecho mal. Pero eso es porque voy muy rápido. Esto no sé si es un metro o un camión. Vale. Show email. Me va a mostrar su email. Clic. Y este email es válido y único. Él lo va a recibir en su email. Yo lo copio y lo voy a pegar en mi blog de notas. Y le voy a enviar el correo. Se acabó. Eso es todo. ¿Por qué digo que es mejor en otros países? Pues porque aquí, si yo le doy a resumes, clic en resumes, y me van a poner todos estos. ¿Ves? Ahí. 334. 334. Tú vas a buscar los más nuevos. No te vas a ir a los más viejos. Te vas a los más nuevos. Algunos tienen hasta foto. Mira. Talent Ejecutive. Multilooking por Mechanic. Bla, 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 bla. A ti te va a dar igual. Es lo mismo. Este, por ejemplo. Clic. Busco por bla, 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 bla. No te interesa. Es la hat porque dice que no contactes para ofertas o servicios no solicitados. Pero a ti te va a dar igual. Porque para eso somos blajateros. Entonces le vamos a enviar nuestra oferta sí o sí. Le vamos a dar a responder. Nos va a habilitar el captcha. Otra vez camiones. O esto que no sé qué sea. Camión, 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 camión. Camión, camión. Siguiente. Creo que se me pasó uno. Camión, 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 camión. Esto no tengo idea de lo que sea. Verificamos. Pues me ha dejado. Y también voy a tener su email. Lo malo es que tenías que ir uno por uno. Pero oye. Ahí están los leads. Solo es ir cogerlos y enviarles las ofertas. Funciona. Claro que funciona. Te voy a mostrar mi correo. Donde yo lo tengo ahora mismo. Es este. Mira. Aquí. Resume. Work for home. Resume. Work for home. Hello. Work for home. Congratulation. You can start work for this afternoon. I'm starting to get. Mohamed. Work for home. Hay más. Luego hay otros más que he estado haciendo. Pero hay más. Mira. Resume. Resume. Hay varios. ¿Qué hago yo? Primero les escribo yo a ellos. Por ejemplo. A este que es del español. Felicitaciones. Puedes empezar a trabajar esta tarde. Y lo que vamos a hacer es ir al ASPA. Al clic al ASPA. Ver todos los ajustes. Y en todos los ajustes. Te vas hasta abajo. A donde dice. Respuesta automática. Y en la respuesta automática. ¿Ves? Yo lo tengo desde el 11 de diciembre del 2000. No sé cuántos. Y vamos a tener respuesta automática activada. Felicitaciones. Puedes empezar a trabajar esta tarde. Y le vas a poner. Hola. ¿Puedes empezar a trabajar esta tarde? Espero que sí. Porque tengo. Porque tengo tu email preaprobado. Vas a recibir tu email. Bla, 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 bla. Hazle clic aquí. Para aplicar al trabajo. Y empezar a trabajar desde hoy. Gracias. Y esto. Amigo mío. Es un enlace de afiliados. ¿Qué te parece? Funciona. Funciona porque tristemente. La gente está buscando trabajo. Y nosotros les estamos ofreciendo una oferta de trabajo. Que tienen que completar. Y por la cual a nosotros nos van a dar un dinero. Oye. Salimos ganando todos. ¿Vale? Y eso es lo que vas a hacer. Como ves. Es una estrategia mega fácil. Súper sencilla. Tiene su parte de trabajo manual. Que es esta. Pero funciona. Funciona súper bien. Porque yo lo he probado. Y me funciona fantásticamente bien. Bueno. Vamos a recapitular. Es Black Hat. Eso sí. Vamos a tener una oferta en una red CPA de trabajo. Vamos a buscar los resúmenes de la gente en listas tipo Crylist. También funciona con Mil Anuncios. O con Segunda Mano. O sitios de anuncios clasificados donde la gente busque trabajo. Y ponga sus currículums o sus datos para conseguir el trabajo. Y les vamos a enviar un correo a esa lista de correos que construyamos. Diciéndoles que tenemos una oportunidad de trabajo. Que sí pueden empezar a trabajar. Y eso es todo. No tenemos que responderles. Porque ellos nos van a responder si sí o si no. Y nosotros automáticamente les vamos a enviar el correo con la firma que acabas de ver. En la cual les decimos que le den clic a ese enlace. Para que vean la oferta que tenemos preparada. Y eso es todo. Se acabó. Bueno. Espero que te haya gustado este video. No te preocupes que abajo te voy a poner los enlaces. Los poquitos enlaces que hemos usado para esta oferta. Te los voy a poner aquí abajo. Dale clic ahora mismo al botón de me gusta. Si no lo has hecho. Suscríbete si aún no te suscribes. Y comparte este video. Bueno, Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Espero que te haya gustado la estrategia. Muy sencillita. Ligeramente blajatera. Te agradezco mucho el tiempo que has tomado para verme. Y te recuerdo una vez más que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.